Bueno, pues un orgullo tremendo, ¿no? El fútbol pasa volando, no te da tiempo prácticamente a disfrutar cada momento como se merece, pero hoy es un día muy bonito, cumplo 500 partidos con el Real Madrid y obviamente cuando se gana pues sabe mucho mejor, ¿no? Tres puntos muy importantes en un campo muy complicado ante un rival que siempre lo pone muy difícil y nos vamos muy contentos a casa. Sí, bueno, hay que estar siempre, ¿no? Al margen de todo lo que se especule, de todo lo que se diga afuera y Keilo es un grandísimo portero, está rindiendo a un nivel increíble, espectacular y bueno, nosotros confiamos plenamente tanto en Keilo como en los dos porteros, tanto Kiko como Rubén que también entrena como un cañón y la verdad que estamos muy contentos en ese sentido. Hoy ha hecho un gran partido, nos ha dado mucha seguridad desde atrás y eso es fundamental. Hombre, no lo sé si será donde se ganen las ligas, pero obviamente yo sí aquí gané una, pero sí que es cierto que es importante sumar de tres en tres, no dejarte en esta segunda vuelta que en ningún punto y hoy pues era muy importante conseguir esos tres para seguir ahí arriba líderes.